Situado en la base de tu columna, en la zona perianal de tu cuerpo, se encuentra la llama que prende y crea la base de la fuente de toda tu energía, el chakra raíz, o lo que es lo mismo, muladhara, la raíz base. Es aquello que determina la influencia del miedo en tu vida y el primer paso para darle poder al sistema energético de tu cuerpo. Equilibrar tus chakras, alinearlos y exponer así un cuerpo sabio que sabe sanarse y protegerse, una mente en calma, una visión limpia y libre de límites. Hoy quiero acompañarte en un viaje donde dar comienzo al fascinante camino que supone observar, sanar y enfrentar con coraje y hacia una única dirección. Comprender quién eres realmente. Busca un lugar en donde te sientas cómoda o cómodo. Extiende tu cuerpo, cierra tus ojos y por hoy no tengas más expectativa que la de dejarte de llevar. Respira. Coge aire. Reténlo. Y exhala con calma. Una última vez. Coge aire. Y esta vez llena tus pulmones. Hasta su máxima capacidad. Reténlo. De forma consciente. El mayor tiempo que sea posible para ti. Y al exhalar, voy a pedirte que conviertas este aire en una fuerte energía de intención. Y lo dirijas hacia la zona del primer chakra. Y visualiza esta energía aquí. Dile a tu mente que se ayude del sonido. Que convierta esta vibración en una imagen fácil de definir para ti. Y pon a mover esta energía. Y visualízala. Expandiendo su vibración. Creando ondas. Creando ondas. Creando una frecuencia que se expande. Una energía que tú puedes percibir. En este momento presente. Cada chakra. Es un responsable fundamental. De que la energía fluya por tu cuerpo. Y cuando uno o varios puntos energéticos. Se encuentran bloqueados o desestabilizados. Tu energía vital se estanca. Produciendo dificultad. En tu manera de ver. Y de enfrentar la vida. En tu forma de relacionarte. En emociones extremas. Difíciles de controlar. La energía de tu cuerpo. Necesita fluir. Debes conocer. Cuál es el trabajo de cada punto energético de tu cuerpo. El chakra raíz. Merece un trabajo de observación. Liderado siempre. Por una mente libre de ego. Libre de cualquier pensamiento limitante. Es momento de abrir tu mente. Y dejar que la información llegue a ti. No pongas límites. No pongas juicio. Ya que es así donde tu inconsciente. Trabajará en todo aquello que resuena en ti. Únicamente visualiza. Únicamente visualiza. Esta energía. Manifestándose. De la forma que alcanza tu visualización. De esa forma perfecta para ti. Y desde esta energía. Voy a pedirte. Que visualizas tu cuerpo etérico. El concepto que aguarda el alma. Y la mente. Aquello que compone tu parte no material. Como una luz. O como un halo que rodea tu cuerpo. Como una energía. Como una onda en vibración. Y visualizando el lugar en el que te encuentras. Voy a pedirte que profundices tu cuerpo etérico. Atravesando la primera capa de la tierra. Y tu cuerpo etérico comienza a atravesar la tierra. Atraviesa su corteza. Y alcanza más profundidad. Y puedes ver como atraviesa la segunda capa de la tierra. Y sigue alcanzando cada vez más profundidad. Acercándose al núcleo de la tierra. Tu cuerpo etérico. Comienza a crear una nueva densidad. Tu cuerpo etérico. Puede comenzar a percibir el calor. El calor del núcleo de la tierra. Pero lo percibe de una forma diferente. Desde las sensaciones del alma. Este calor. Puedes convertirlo en energía. Una energía muy densa y profunda. Que hace que tu cuerpo etérico. Profundice más. Hasta que puedes verte allí. En el núcleo del planeta tierra. En el núcleo del planeta tierra. Puedes verlo. Como una cueva subterránea. En las más lejanas profundidades de la tierra. Todo cubierto por multitud de minerales. Que brillan en un poderoso color rojo. Es el color que domina. Es el color que domina. Es la visión. De la llama que lo enciende todo. El núcleo de la tierra. El punto central que nos sostiene. Y voy a pedirte. Que en este momento visualices tu cuerpo físico. Extendido. Tumbado boca arriba. Sobre esta tierra roja. Obsérvate de la forma más real posible. Observa tu rostro. Con un gesto de calma. De tranquilidad. Y visualiza. Como tu cuerpo etérico. Concentra una energía de intención. En tu cuerpo físico extendido. En la zona de tu primer chakra. Y es aquí donde puedes sentir. La misma vibración energética. Que produce el núcleo de la tierra. El chakra raíz. Es la fuente de la estabilidad en tu vida. Es el primer paso de la conciencia. Es una inquietud que debemos calmar. Es una energía que se altera. Desde nuestro primer día de vida en la tierra. Cuando las bases de supervivencia. Empiezan a no ser seguras en nuestra mente. El alimento. El alimento. El hogar. Cualquier sentimiento de seguridad durante la infancia. Determinan el funcionamiento del chakra raíz. Y cada vez que tu cuerpo y tu mente necesitan de su empuje. Si su energía no es firme y determinante. El cuerpo y la mente. Comienzan a sentirse inestables. Respondiendo de forma interna. A un pensamiento y una vida. Dominados por el miedo y la inseguridad. Y es por eso que voy a pedirte. Que observes este punto energético en ti. Que observe su estado. Sus alteraciones. Observa cómo se comporta. Voy a pedirte que respondas de forma interna. A preguntas determinantes. Para el trabajo y la observación del chakra raíz. Y cada vez que la respuesta. Sea así. Voy a pedirte que deposites. En esta zona de tu cuerpo. Un puñado de la tierra roja. Que se encuentra alrededor de tu cuerpo físico. Y simplemente. Déjalo allí reposando. Es el momento de comenzar la observación. Respóndete de forma sincera. Sin tabúes. Sin juicios. Únicamente desde el amor. Y el respeto más profundo. Hacia quien tú eres. Y no dejes de visualizar. Toda la energía concentrada. En esta zona de tu cuerpo. En la zona de tu primer chakra. Observa si durante tu infancia. Sentiste seguridad. Observa si algo o alguien. Desestabilizó aquella seguridad. El sentimiento de hogar. De protección. Y si la respuesta es sí. Visualiza como depositas un puñado de tierra roja. Sobre la zona de tu primer chakra. Recuerda no caer en el juicio ni la culpa. Y déjalo ahí. Tan solo deja esta respuesta. En un lado de tu mente. Y continúa observando. Observa. ¿Cómo sientes tu autoestima? No importa si es en situaciones puntuales. O si dudas de ti con frecuencia. Y si la respuesta es sí. Vuelve a depositar un puñado de arena en la zona de tu primer chakra. Observa. Si crees comprender la dualidad de la vida. Observa. Observa si produce en ti. Un sentimiento de ira la injusticia. Y si la respuesta es sí. Vuelve a depositar un puñado de arena en la zona de tu primer chakra. Observa. Observa si sientes tu cuerpo y tu mente cansadas. Y si la respuesta es sí. Vuelve a depositar un puñado de arena en la zona de tu primer chakra. Observa. Si sientes habitualmente la tristeza en ti. Y si la respuesta es sí. Vuelve a depositar un puñado de arena en la zona de tu primer chakra. Observa. Observa si sufres problemas físicos. En toda la parte baja de tu cuerpo. Y si la respuesta es sí. Vuelve a depositar un puñado de arena en la zona de tu primer chakra. Observa. Si sientes en ti. Un bloqueo sexual. Y si la respuesta es sí. Vuelve a depositar un puñado de arena en la zona de tu primer chakra. Observa. Y por último. Observa. Si sientes que el miedo. domina gran parte de tu vida. Y si la respuesta es sí. Vuelve a depositar un puñado de arena en la zona de tu primer chakra. Y observa de nuevo tu cuerpo físico. Y observa cuánta cantidad de arena roja hay depositada en la zona de tu primer chakra. observa. Observa esta tierra. Brillante. En la zona de tu chakra raíz. Como si latiese. En sincronía con el núcleo de la tierra. Y es ahora. Cuando debes observar con sinceridad. Cuánto amor y energía necesita. Esta parte de ti. Es aquí donde llegan las respuestas. Para mejorar. Todos estos aspectos de tu vida. Es aquí donde voy a pedirte. Que comprendas de forma abierta cada palabra. Y dejes. Que llegue a ti. Cualquier nueva sabiduría que esté esperando a ser recibida. Para sanar. Simplemente. Dedícate unos segundos. Para escuchar tu voz interna. Voy a pedirte que de forma real. Sientas alta tu autoestima. No importa de la forma en que lo hagas. Simplemente. Ordenaselo así a tu mente. Y observa. Cualquier información que pueda llegar a ti. Y observa. No importa. Sí, pero lo hagas. Ahora voy a pedirte que sientas una seguridad incondicional, aquella que aportan tus guías y tu yo superior, y siente el abrigo de esta energía. Siente la sensación de hogar que habita dentro de ti, y siente desde la seguridad que produce tu propia protección. Simplemente, ordénaselo así a tu mente. Y observa cualquier información que pueda llegar a ti. Siente la sensación de hogar que habita dentro de ti. Que abraces la dualidad de la vida. Que por unos segundos puedas comprender que no existe luz sin oscuridad. Que todo es tal y como debería ser. Confía en el plan perfecto de la vida. Sin conceptos malos ni buenos. Abraza el equilibrio. Y comprende que la dualidad es necesaria en cualquier existencia del universo. Simplemente, ordenaselo así a tu mente. Y observa. Cualquier información que pueda llegar a ti. Aäischen a tu mente. Sahajaщее. Supaya. Cada today. Y vas a sentir tu cuerpo plenamente sano. Vas a sentir lo que supone quererlo, cuidarlo y protegerlo. En este momento no existe la dolencia ni la enfermedad, es un cuerpo en equilibrio, es un cuerpo perfecto, creado por y para ti, que necesita ser amado, simplemente ordenaselo así a tu mente. Y de nuevo, observa si llega alguna información hacia ti. Y por último, voy a pedirte que sientas deforme. En la forma real y profunda, la más amplia sensación de libertad, aquella que supone desvincularte del miedo. Siente la libertad que produce. Siente como el miedo es algo antiguo que soltar. Algo que ya no necesita tu nuevo yo. Simplemente, ordenaselo así a tu mente. Y observa cualquier información que pueda llegar a ti. Especialmente, ordenaselo así a tu mente. Simplemente, ordenaselo así a tu mente. Y querida, se liksom la ley. Sea. La ley. Acta. Si, la ley. Es. Es. Y visualiza cómo con tus manos retiras toda la tierra roja, situada en la zona del chakra raíz. Y simplemente, esta tierra roja vuelve a la tierra que te sostiene. Y date unos segundos para observar qué pensamientos llegan a ti, ya que serán perfectos para ayudarte a completar esta sanación en los próximos días. Gracias por ver el video. Y voy a pedirte que unifiques de nuevo, tu cuerpo etérico y tu cuerpo físico. Y siéntete en tu cuerpo. Y respira de forma profunda. Y siente la zona del primer chakra, vibrando en resonancia de toda la energía de intención que has depositado en él. Y su energía se encuentra llena de vida. Se encuentra renovada. Resplandeciendo en el más bonito y brillante color rojo. Y vuelve a sentirte lentamente en el lugar donde dejaste tu cuerpo físico descansando. Y desde el amor, comprometete a observar todo aquello que puedas aportarle a este primer punto energético de tu cuerpo. Y recuerda creer siempre en aquello que haces. Y recuerda que el miedo tan solo es una ilusión. Y las ilusiones solamente están dominadas por tu mente. Y no dejes nunca de creer en ti. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video